Un periodista tiene que guardar las normas, no puede saltarse a la torera. Esos principios éticos que son básicos para hacer cualquier trabajo y en el periodismo también es fundamental. Por ejemplo, hay veces que una fuente te cuenta una historia, pero solo una fuente. Lo lógico es que consultes por lo menos a una fuente más, porque si no te pueden estar intoxicados. No se debe mezclar nunca la información con la opinión, eso es básico. Yo creo que hay determinadas, por ejemplo, informaciones sobre instituciones del Estado que debes intentar siempre mantener una postura neutral. Objetivo es muy difícil, pero sí hacer una información neutral. Respetar el obterreco cuando te dice alguien que no se puede reproducir una información, sino que la guardas para hacer uso cuando tengas que hacer una descripción de lo que está pasando. Todas esas cosas yo creo que son muy importantes y que hay que guardar.